El martillo, el martillo va a mutear los tracks Cada vez, es lo más profundo, es más profundo Y es que ahora estoy cerca del mundo y más cansante Y quiero estar conmigo, por favor, parece que Yo ya no tengo sentimientos, pero no es así Tengo una parte en otro lado, quiero estar conmigo Quiero estar conmigo, quiero estar conmigo Me siento directamente anestesiado y tengo el corazón en otro lado Me siento directamente anestesiado y tengo el corazón en otro lado Quiero estar conmigo, quiero estar conmigo Quiero estar conmigo, por favor, yo no soy Un príncipe, un cuento de alas, probando su capacidad Imagínate de una mano, quiero estar conmigo, por favor, mi destina Profundamente adentro, yo no soy yo, hasta llegar a la paz Está en el fondo de mi alma, quiero estar conmigo Quiero estar conmigo, quiero estar conmigo Me siento completamente anestesiado y tengo el corazón en otro lado Me siento completamente anestesiado y tengo el corazón en otro lado Quiero estar conmigo, quiero estar conmigo Quiero estar conmigo, por favor, mi destina Thank you, that start with me Okay, which one do you want, man? You know all those songs of the reason Help me, man, help me Help me, help me, help me Música La cambia en nuestra tierra de paz, puros desordenes y nadie los ordena Ni Dios, ni los santos, ni los gobiernos nos pueden salvar De la toda destrucción, encuentro aquí sentado yendo Mierda, ya comprendo, ya comprendo Esto es culpa de los ricos y los pobres Nuestros valores se han vendido confundiendo Hidolatran nuestros vicios mientras todos lentamente Nos consumimos en silencio Piedras como es que no se dan cuenta, como es que ya no sienten Sociedad de carencia, sociedad de carencia, no salva a nadie A mí que no me salva a nadie Porque yo no soy una víctima, yo soy una víctima Miedo de embunca en la violencia, el decadente sistema indiferente Violencia en aumento fruto de la corrupción Y mientras seguimos apaleando al medio ambiente Nadie sabe lo que quiere, nadie sabe dónde va Es un absurdo crecimiento sin control Miedo de embunca en la violencia, como es que ya no se dan cuenta, como es que ya no sienten Sociedad de carencia, sociedad de carencia, no salva a nadie A mí que no me salva a nadie Porque yo no soy una víctima, yo soy una víctima Nada cambia en nuestra tierra de paz Puro tesoros y nadie nos ordena Porque seguimos esperando a que Dios venga y resuelva nuestros problemas Y en la vida no hay una víctima Es un sin interés, no trae cuánto tiene, no es indiferente Solo escribo lo que siento y se lo cuento a la gente Entre los problemas de nuestro país Con consecuencia de las piedras Guerra es la corrupción que nos reina La ambición que envenena Si nos seguimos perdiendo Nos seguirán contando Y en la delincuencia de un mundo Invaliendo las calles Si nos seguimos dejando Nos seguirán contando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!